Tengo 15 años que estoy manejando en esta labor. Mi familia ha sido, pues, toda la vida ha sido navegante, ya, por parte de mi padre, mis hermanos, y por ahí, pues, yo comencé desde muy pequeño. De Barranca Marangue estamos pasando aproximadamente unos 7 u 8 municipios, en varios departamentos, Santander, Bolívar, Cesar, Magdalena. Los municipios son los siguientes, Puerto Wilche, Cantagallo, San Pablo, Agamarra, Regidor, El Banco, Pinillo. De Magangue a Barranca Bermeja hay 500 kilómetros, que eso lo hacemos un recorrido en 9 horas y media. Un viaje a Barranca Bermeja de subida hacemos 1 millón 800, de bajada hacemos 2 millones de pesos, viene siendo un promedio de 3 millones 800. Tenemos un gasto de 2 millones 600 de gasolina y residencia estadía, 2 millones 600, viene quedando un promedio de 1 millón, 1 millón 400. Nosotros tenemos un motor fuera de borda, Yamaha, eso tiene, o sea, recorremos 70 kilómetros por hora. Nos gastamos 240 galones ida y vuelta, Barranca Bermeja, Magangue, un motor que vale 30 millones de pesos. El mantenimiento hay que tener mucho cuidado con el mantenimiento, o sea, el aceite, el agua, eso es parte de la vida del motor. O sea, con el combustible estricto no podemos andar siempre, tenemos que estar con un combustible de reserva, para no quedar agua abajo en ninguna de esas partes, porque son 3 puntos donde se consigue la gasolina y hay que estar prevenido ya. El mayor riesgo es que en el río Magdalena echan mucha madera, bajan mucho sucio, y las playas, que es un río seco, que ya está sumamente perdido. Entonces, en el tiempo de verano es muy peligroso porque hay que ir pendiente con las playas, la madera, los palos, los troncos, eso es el riesgo mayor que hay en estas embarcaciones. Pues siempre yo tengo mucha responsabilidad y cuidado para que las cosas no pasen. En el recorrido, pues hay parte que el río está perdido, como hay parte que está profundo, hay parte que llega a los 20 metros, una parte a los 10, hay parte que tiene 4 o 5 metros. ¿Hable usted? No, no, lo que habíamos dicho, el cambio. ¿Ah? Cambiaste mañana abajo y... ¿Pero el cambio, cómo hacemos, mano? ¿Usted trae y yo traigo lo que traigamos? O sea, yo lo que te digo es que si tú llevas en la planilla 4 y yo llevo 6, yo sé que te tengo que dar el excedente de 2. ¿El excedente de 2? Ya, listo. Si traía 10 o 15, yo tenía que llevarme esos 10 y si traía 5, pues no, 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 así no. ¿No hay cuadramos para que ninguno? Bueno, así, sí, pues. El tramo ese de donde nos consiguió el ejército para acá, del Coyongal para acá, es el tramo más, ya viene uno ya sobre el tiempo, la calor, el fastidio de 8 horas, ya uno tiene ya las ganas de llegar y en ese momento ya uno viene así ya con ansiedad de llegar y uno no ve la hora, es una hora de allá a acá, pero uno viene con esa idea que ya quiere llegar y a uno se preocupa, se estresa en ese momento. Aquí pues la gente es una gente humilde, sencillamente, la gente es muy trabajadora, muy humilde, tienen un trato muy simpático, muy sencillo y ya estamos acostumbrados a ese ambiente que tenemos ese diálogo con ellos y vivimos bien, nos entendemos. Una vez un pasadero llegó de Maganguea a Barranca Bermeja, un profesor que venía a dar clase en el Barranco de Loba, que queda una hora de Maganguea, pero como él no sabía, se embarcó y no me dijo nada, a las 5 de la tarde me preguntó que a dónde estaba, que él iba para Barranco de Loba y yo lo tenía en Barranca Bermeja, tenía que dar clase ese día y cuándo llegaba, si ya yo lo había pasado Barranco de Loba y estaba en Barranca Bermeja, tuve que regresarse el día siguiente y dejarlo yo al sitio de llegada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!